Póngase al día en las noticias, a continuación lo más destacado de la información, obviamente a través de Televisión Educativa. La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron un aumento salarial de más de 5% para los maestros, 3.15% se irá directo al tabulador y 1.9% en prestaciones. La vocacional número 5 del Politécnico Nacional regresó a clases luego de que el pasado 14 de abril se sumara al paro de labores convocado por varios planteles. Hasta el momento, ocho escuelas del IPN se mantienen sin actividades. Un juez federal consideró procedente la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. En esta ocasión, autoridades de Texas lo acusan de asociación delictiva, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, informó que hasta la fecha, 296 contribuyentes mexicanos son investigados por el caso Panama Papers. En el mundo, en Venezuela, el vicepresidente Aristóbulo Isturis descartó la salida anticipada del presidente Nicolás Maduro. Y en los deportes, el Comité Olímpico japonés afirma que los pagos para ser sede de Tokio 2020 fueron legítimos. Usted ya está el día en la información, pero lo invito de manera muy respetuosa a que juntos hagamos un resumen de la jornada periodística en punto de las 21 horas 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Este ejército informativo y técnico le va a enterar sin adjetivos. Ahí nos encontramos. ¡Gracias!